Hola Ahí está El globo de cartógrafo Y veo algunos anillos al fondo Vale, a ver como subo hasta aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, voy a intentarlo por ahí Sí, tiene que ser por ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, ahora por aquí A ver No se engancha, ¿por qué? Ahora sí No se engancha, ¿por qué? No se engancha, ¿por qué? Creo que ya estoy Bueno, no te caigas ahora Venga, ya, no puede ser ¿Tiene que ser aquí? No sube Pues no sube No sube No, 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 no. Ahí no estará, ¿no? No, yo no lo veo desde aquí, al menos no aparece. No. El globo está ahí. Lo que no veo es al cartógrafo. No, por ahí no se va a poder subir. No, ni así siquiera sube. Ay, que va a subir. Vale, no sé cómo lo he hecho, pero ahí está. A ver. Sorprendido. Sorprendo a aquella persona con mi presencia y con su susto, me asusto yo también. Vaya, ¿de dónde has salido? No debería acercarte sigilosamente a la gente por la espalda, pero por la espalda. Si ha ido de frente. No merece la pena explicarlo. Es evidente que salí de abajo. Debajo. ¿Puedo comprar un mapa? Pues sí. Y emblema de cartógrafo. Eso ya lo tengo, ¿verdad? Si yo compraré el mapa... Que menos mal que tenía dinero. Y le voy a vender... Ya que tiene 200, me quedo con el mapa y con mis 200. Y él se queda con los cristales. Ah, mira, tiene los cristales aquí. Todavía puedo venir a recuperarlos. Sí, porque el emblema de cartógrafo es uno de los que ya tengo. Sí. Vale, a ver. ¿Qué puedo encontrar en esta región? El bosque petrificado es una maravilla. Si te adentras en él, es posible que te encuentres la gigantesca roca geodésica. Y quién sabe qué criaturas divertidas te puedes encontrar por la zona. Luego tenemos la estación de médula espiral. Ahí es donde tengo que ir. Que está a salvo bajo los huesos del antiguo gigante. Ah, está ahí. Ahí detrás. Donde está la estación. Esa última parte la dice con cierta pomposidad en el tono. Me gusta su teatralidad. Ah, y si nunca has visto el cronobatorio... Bueno, digamos que pocas obras de ingeniería son tan resonantes como esa. Y por último tenemos a Irausta. El gran gusano. Mucha gente te dirá que es un monumento antiguo. Una especie de tributo a algo. Pero yo creo que antaño estaba vivo. Vale, pues ya está. Y aquí es donde tengo que ir. Y luego podría ir aquí. 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 Y esa tiene que ser otra nave. Y aquí seguro que hay algo también. Y aquí. Y los huevos no se pueden vender. Al menos no normalmente. A lo mejor hay alguien especial que se les pueda vender. No. Vale, quizá que haya algo. Otra mariposa. De tiza. De tiza. De tiza. De tiza. No, 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 no. Vale, Jor estará aquí. Bueno, por lo menos me darán información de donde esté, porque este es el último sitio donde podía preguntar. Vale, el maquinista. Los maquinistas no suelen ser fáciles de asustar, pero no veas el susto que se llevó esta persona ante mi saludo. Me saluda con agitación. Planeadora, sí, me alegro de verte, o de conocerte. Creo que no nos conocíamos de antes, ¿no? Me da que no. Así que sí, me alegro de conocerte. Soy Calan. Calan se está meciendo delante a atrás. Todo su cuerpo transmite cierto frenetismo. Y las palabras salen a borbotones de su boca como si fuera una ráfaga de viento que arrasa con todo a su paso. ¿Cómo te va? Es toda la vida y tal. Vale, mi vida es todo un desafío. Un desafío, mola. Es evidente que Calan apenas ha escuchado mi respuesta. Me gustaría pedirte un favor, si es que estás libre. Otra misión secundaria. O aunque no lo estés, no sé, tanto da. Quiero que me hagas un favor. Será algo muy divertido, te lo prometo. Y te daré un emblema de maquinista. Ya no quiero más emblema de maquinista. Voy directamente al grano, ¿ves? Sé que a las planeadoras os gusta esto, la velocidad y las cosas rápidas. Como esta, en fin. ¿Qué quieres que haga? Quiero que recibas un emblema de maquinista. Y para ello me gustaría que me transmitices cierta información. Consideralo una misión. ¿No te parece divertido? Aunque sea un poquito. Me he preparado para decir algo, pero Calan no tiene tiempo de qué perder. Es algo que te obligará a usar la cabeza. Quiero que vaya al cronobatorio, que no he ido todavía, y hagas una medición del sol. Como verás, el equipo está un poco bueno despasadillo. Es un tanto mejorable y engorroso. Arcaico, quizás. Bueno, tanto da la palabra que busco. Lo importante es que aún funciona. Haz esa medición. Y si lo haces bien, debería abrirse la puerta de la cámara central. Cuando hayas visto lo que hay dentro, vuelve evitando a contármelo todo. ¿Te parece bien? Pues no sé. Luego abrir la boca durante un nanosegundo, pero puede darse el caso en el que abras la boca y no te dejen hablar. Perfecto, sí, gracias. Ya puedes irme dando las gracias también, porque te vas a merecer mucho este emblema. Venga, lo tuyo. Nos vemos pronto. Estoy deseando que me cuentes cositas. Calan me echa con un gesto de la mano. Voy a mirar una cosa. Ah, vale. Ah, no, no, no. Es claro, es que este no vende. Creía que me iba a vender algo. No, no. Este solo monta las piezas. A ver, tú. El mercader. Desea que examinar mi mercandía. Sí, sí, venga. Vamos a mirar a ver qué tienes. Este vale 250. Pero claro, no puedo compararlo con lo que tengo ahora. Y no voy a gastar otra vez. 750. Gastaría en las tres partes. Así que... Recordaré que aquí está más caro. Y que supongo que será mejor. En medio de la espinal está más caro. Doctora Sura. Estoy estudiando diversos ejemplares de flora y fauna en todo Midden. Podemos tratar muchas cosas con la antigua tecnología. Pero hay que tener muchísimo cuidado al usar esos trastos. Sal a las dunas no es... Salir a las dunas no es para todo el mundo. Con lo difícil que es desplazarse, como te quedes sin energía, pues sí. Estamos empezando a hacer un progreso con remedios más locales para depender menos de la tecnología. Pero aún hay muchas cosas por estudiar ahí fuera. Vale, pues no me da ninguna misión ni nada. A ver si pregunto aquí por Callan. Ay, no te subas. Es Ofu, la posadera del campamento. ¿Qué puedo hacer por ti? Planadora, tengo un trabajito para ti. ¿Cómo no? Ah, no, es Jor. Es verdad, Callan es otro. ¿Sabes dónde está Jor? No sabré decirte dónde está ahora. La última vez que la vi estaba buscando a las cantantes durmientes. Son unas ballenas de piedra. No tienen pérdida. ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? Vale, vamos a ver el trabajito. ¿En qué consiste el trabajo? Necesito unos cuantos escarabajos. Otra vez con los escarabajos. Qué pesados son. Unos cuantos escarabajos anillados naranjas. Tres, para ser exactos. He pensado que nadie mejor que una planeadora para ayudarme. La verdad es que lo único que he hecho de menos de mi planeo. Ayudas a tanta gente y aprendes tantas cosas. Lo demás es solo arena en el trasero. El planeo, solo arena en el trasero. Le pregunto dónde buscar esos escarabajos. Hay un nido al noreste. De aquí, donde seguramente los encontrarás. Pero si nunca has atrapado escarabajos anillados naranjas, te diré una cosa. Son escurridizos. En cuanto noten que te acercas, intentarán escapar enterrándose. Es lo mismo de siempre, ¿no? Le echas comida y ya está. Te recomiendo traerlos a algún lugar donde no puedan escarbar en el suelo. Ah, pues no. En este caso no. Habrá que traerlos a un sitio donde tenga piedra y que no puedan hacer un agujero. Vale. Otra misión. A ver, ¿tú quién eres? Ergert. Mi clan siempre ha estado en la lavada. Rara vez nos aventuramos más allá de sus límites. Dicen que los depósitos de Tiza fueron una vez huesos de criaturas que murieron por la caída de la ballena y se fueron erosionando con el tiempo. Me da repelir solo de pensarlo. Pero lo que realmente me provoca escalofrío es el bosque petrificado. Ahí dentro no te ves ni las manos aunque tengas delante de la cara. Vale, nada me da nada. Pues... Aquí... Aquí tiene que haber alguien para fabricar máscaras, ¿no? Lo que no sé es si tengo dinero. Ahí. Obté la máscara de maquinista. Le enseño mis emblemas de maquinista al artífice de máscaras. ¿Me va a cobrar o no me va a cobrar? Ahí la recoge de dentro. La máscara de maquinista. Pues ahora repite lo mismo pero con la de cartografía. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ¿dónde las tenemos las máscaras? Ya tengo cuatro. Ibice, maquinista, máscara de la infancia. Y de cartografía. ¡Eh, la de cartografía está guay! No creo que sirva para nada. Vale, a ver qué misión vamos a activar. Vale, Jor. La misión de Jor no la marca. ¿Y la de los escarabajos? Ah, sí, la marca está aquí. Está lejos. Bueno, al menos la moto estaba más rápido. Y este será el bosque petrificado. Ah, y aquí, como decía, que no se veía nada. No se te ve la mano aunque la tengas delante, dice. ¡Eh, aquí hay alguien! Ah, no, es una estatua. Zeta de la melancolía. Pues me las llevo todas. A ver, ¿qué ponía? No pierdas tu aeromoto. Cuando no la estés pilotando, la posición de tu aeromoto se indicará con el icono. Pero si ya lo sabías. ¿Por qué me lo viene a decir ahora? Vale, ¿están apuntando todas las... todas las estatuas al mismo sitio? ¡Wow! ¡Vamos! 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 Vale, y aquí están a los escarabajos. Y aquellos son las semillas esas que les gustan a los escarabajos. No, no, no. Ahí están. Vale. Tengo que hacer que se suba a un sitio donde no se puedan enterrar No sé si esto es una sombra Esto parece sombra, ¿no? Si se está moviendo, así que esto no es lo que yo quería No, 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 esto es Está enterrado Pues esto parece que no le gusta Sí A ver, si yo le tiro una aquí La dejo ahí, ¿qué pasa? Aparte de rodar Cuento Me parece que les importe A ver Bueno, esta vez no va a ser con la semilla Ah, ahí está Hay que esperar a que se suban a un sitio donde no se puedan esconder Y ya está Simplemente esperar Luego las ajo... Ah, sí que comen Mírala, sé que están comiendo Sí que se las comen, vamos Ahí Vale, ya tengo suficiente Lo que no sé es si estos escarabajos también se pueden vender Mírala, sé que están con la semilla Quería seguir la senda de la arquería Mira, hemos visto aquí Va a ser eso Hay que seguir las estatuas A ver, ¿dónde tengo la... La moto? Bueno, antes no, espera Antes por aquí tiene que estar la nave Ahí ¡Gracias! No, no te caiga. Vale, a ver si descansando aquí. No. Ahí sí. Chatarra. Y esto es lo que quiero. Y habrá que tirarlo por ahí. No sé si hay algo más o solo era para recoger la batería esta. Vale, ahora esto hay que llevarlo hasta ahí. No llega. No llega. Coraza de premítero del átomo. Eh... Ya tengo... ¿Qué tenía de eso? Pantalones. Coraza y pantalones. Y nada más. Ah, ni se mueve. Vale, a ver si encontramos las estatuas de arqueros otra vez. Encontramos dos. ¿Qué es eso azul? Había mariposas dentro. ¿Y no se acaba nunca esto? Sí. Ya está. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Desaparece. Y no lo puedo coger. ¿Y esto? ¿Qué? Oye. Qura. Primero. Diviril. Parece. Así queいるlas eran. Ahora no los voy a encontrar Más setas A ver, voy a activar esta misión ¿Será esta? No, cazadora Vera Por la máscara de Rohana Quiero jugar, odio este sitio ¿Y por qué no te vas? Precisamente porque lo odio Tengo que sufrir Debo superar mis miedos No me juzguen Nada, esta no Bueno Ya, otra ¿Qué hay en este lugar? Es horrible Ojos acechantes en la niebla Nada bueno, eso seguro Alguien me dijo que debía Seguir las estatuas de Afra La cazadora Pero a mí no me la pegan Pero sí, eso es lo que hay que hacer Si las encuentro, claro ¿Qué hay en este lugar? Tenía que haber marcado cuando las encontré Las tenía que haber marcado en el mapa Y tampoco es tan grande El bosque este no es tan grande Así que No debería ser tan complicado No debería ser tan grande Laboral Ahí está, ahí está una estatua. Vale, está apuntando. Bueno, por si acaso, ahí encontré una estatua. Ah, aquí. Vale, más zetas, más zetas. Más pintura. No, aquí no era. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Vale, al menos tengo marcado donde encontré la última estatua, porque si no... ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ya, como he podido desaparecer del mapa. Las tenía marcadas. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, a ver, creo que la última estaba apuntando hacia acá Gracias por ver el video A ver, se borrarán otra vez Y aquí hay otra Y se han borrado, ¿no? Sí Claro, se borran cuando te acercas, es verdad, no me acordaba de eso No puede haber una que sea permanente Vale, al menos sé que está cerca El templo este, está ahí detrás Aquí hay un montón de petróleo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí también siempre me atasco, no encuentro la siguiente. Y aquí están los de cara abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver... Vale. Vale, otra cosa de esta. Vale. 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 Desaparece Uff, cada vez son más Esto no es normal, el juego está mal Desaparece ¡No, no, no, no! Esta es, esta ya la encontré. Y la siguiente también. Aquí hay un montón de... No sé si esto se podrá vender. ¿Y cuándo me darán por esto? Por las mariposas. Pero como sean caras, te inflas aquí. Y ahí hay más. No sé si esto se podrá vender. Pues no la he encontrado. Vale, otra misión. A ver, ¿cuál? No he encontrado ni la máscara. Ni a York tampoco. Vamos a darle los escarabajos. No. 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 Le entrego a la posadera los escarabajos que he cazado. Y da unas palmaditas antes de cogerlos y apartarlos con mucho cuidado. Bien hecho. Espero que lo hayas pasado bien. Y si no, pues por lo menos te ha ganado un bonito emblema por las molestias. Un emblema que ya no necesito. Bueno, sí. Porque a ver. Escarabajo. Cartografía. O sí. Este sí que lo necesito. Porque los dos únicos que tengo son de cartografía y de maquinista. Ah, pues entonces sí que no me hacía falta. A ver. Sí. Ahí está. Otra máscara más. Esta vez la de escarabajo. La de escarabajo. ¡Gracias! A ver, ¿qué más? Ah, debería buscar un buzón para ver si JD me ha enviado la información. Tengo algún mensaje, aquí tiene que haber un buzón. Pues no veo ningún buzón por aquí. Pensaba que habría uno. Vale, voy a ir a un sitio donde haya un buzón. Ah, es verdad esto. El cronobatorio. Pues voy a ir allí. ¡Gracias! 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 Tengo que usar el viejo equipo de cronobatorio para hacer una medición. ¡Gracias! 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 Allá arriba veo algo. A ver si puedo llegar hasta allí. Vale. No sé si hay que colocar algo. Algo hay que colocar. Y hay diferentes símbolos ahí. Y ahí están esos los mismos, pero del mismo orden, sí. Bueno, voy a subir. Un destello transmite algo al interior de mi cabeza y el conocimiento de... se forma en mi mente. La piedra solar se manifiesta cuando la maquinaria está en su sitio. Cuando el sol produzca sombras, dale a la piedra la respuesta que necesita. Vale, tendré que ir abajo y pulsar el correcto, vale. Pero antes, allí hay algo. No, no va a poder llegar. Vale. Para de atividades en su campo, hay algo que se requere. Perfecto. ¡Ya lo encuentro yo por eso! ¿Quién es para derivar de la paz? Vale, no sé lo que estoy haciendo. No sé si es para llegar. A ver si es para llegar a los otros sitios. No sé si es para llegar. Vale, no sé lo que tengo que hacer. Hay uno iluminado. Uno de los símbolos. No sé si es para llegar. Aquí no puedo hacer nada, al menos por ahora. Parece que va a encajar aquí algo. Algo va encajado aquí. No sé si es para llegar. No sé si es para llegar. Pero sigo sin entender lo que hay que hacer. No sé si es para llegar. Vale, ahora mismo está encendida esa torre. ¿Y ahora qué? No sé si es para llegar. 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 ¡Suscríbete! Ah, vale. Cada uno cambia una cosa diferente. Vale, ahora mismo ya no sirve de nada porque no hay luz. Bueno, eso de ahí se ha quedado azul. ¡Suscríbete! ¿Qué es el problema de estar en llegar hasta allí? ¡Suscríbete! 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 No sé qué estoy haciendo. No tengo ni idea. Yo solo sé que cambia de color y ya está. No tengo ni idea. 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 No tengo idea. No tengo ni 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 idea. No tengo idea. No tengo ni idea. No tengo 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 idea. Hay algo ahí arriba. Este día, venga, voy a ir allí. Ah, no se puede ir directamente. Sí, sí se puede. Venga. No, no se puede. No se puede. A ver, ¿dónde tengo que subir? No se puede. 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 Ah, hay que pulsar el botón. Yo esperando Era eso, había que pulsar el botón Y la hora que te dijera, pues había que ponerlo Qué tontería Vale, ¿y ahora qué? Delante de mí, como por arte de magia Aparece una especie de proyección En esa geometría flotante Percibo las luces que resplandecen en el cielo nocturno Veo de dónde venimos Según me voy fijando en cada elemento De esta compleja visualización Percibo como se me está Incalculando Inculcando, perdón Me percato de que estoy leyendo y entendiendo cosas El conocimiento es novedoso Pero lo siento como algo innato Más que enseñarme algo Es como si estuviera recordando algo Decido centrar mi atención En el sol Veo con claridad Patrona de los ibices Su sabiduría y resolución conformaban Algunas de mis historias favoritas de pequeñas Siempre me pareció mucho más accesible que las demás deidades Mis profesores decían que acudimos a Emmys Cuando Rohana está demasiado ocupada para hacernos caso Yo siempre la imaginé muy acogedora Y sentada pacientemente en lo alto de su riesgo sobre el agua manil También decía que con determinadas máscaras se podía ver su sombra en el sol Decido concentrar a ver cuántos hay Hay muchos Uf, hay un montón Segundo planeta El segundo planeta es Midem Nuestro arenoso hogar Una roca sin nada de particular Que se vuelve cálida y vibrante Gracias al poder y a la energía de la perpetua Al verlo desde ese prisma Logro ver otra cara de la perpetua Y no puedo evitar fijarme en que Parecemos atrapados y apresionados por ella Nos tiene en la palma de su mano Siento un escalofrío Pero me pasa en cuanto me recuerdo Que no, que no nos está poseyendo Sino que nos está protegiendo Abrazo el confort que me transmite esa idea Un elemento geométrico desconocido Me fijo en una silueta que me cuesta describir Es una forma geométrica pura y extraña Desconcertante a la par que pulcra No puede ser algo orgánico Sea el instante de que se trata de fauces Es esa cosa imposible Que dio a luz a la ballena Gracias a lo que sé de los cuentos De la historia Y del conocimiento que se filtra en mi cabeza Estando en este lugar Sé que esto es obra de seres vivos e inteligentes Con sus propios planes e intenciones Sí, es una nave Pero por mucho que lo sepa No logro entenderlo Su escala es altamente incomprensible La magnitud es tal Que aunque se trate de una réplica No aguanto mucho tiempo mirándola Algo en mi interior la detesta No sé por qué Anillo brillante A Oelion Un anillo brillante de polvo dorado Todas y cada una de las motas Parecen flotar gentilmente Como mecidas por la brisa ¿Acaso las estrellas están hechas de esto? Planeta anillado Karab y sus alas En mi mente este planeta anillado Está poblado en su totalidad Por escarabajos que viven En una sociedad muy avanzada Creo que sería el lugar perfecto Para Saima Aunque a mí no es que me entusiasme la idea Parece más grande que los otros planetas Así que tiene que haber Demasiados escarabajos para mi gusto Casi que paso Los planetas gemelos Korab y Cobalto Los peces gemelos Parece tener unas pequeñas lunas Atrapadas en sus corrientes El modo en que se mueven es hipnótico Cuesta apartar la mirada Se dice que estos dos Son los dioses más traviesos Recuerdo leyendas En las que se disfrazaban de niños Para engañar a los nómadas amables Y que se sumiesen en las corrientes Submarinas de la Tuna Para los Ibices Esas historias de los gemelos Son perfectas para asustar A los demasiado osados Y demasiado jóvenes Y evitar que se alejen demasiado de casa Es hasta sorprendente Que acabemos haciendo el planeo Eso sí Una parte de mí desearía No haber recordado a esos peces Será todo un desafío No mirar con desconfianza Al próximo niño al que me encuentre Y ya está Aparto la mirada del espectacular Agradezco haberlo visto Pero me alegra irme Y puedo volver al campamento Pero aquí que hay Pantalones de maquinista Unos pantalones muy prácticos Para trabajar con aeromotos Y otros ingenios atómicos Tienen bolsillos en todas partes Para llevar las herramientas Vale, se supone que puedo volver Vale, aquí tenía que entregarle Esta misión Aquí Al maquinista ¿Tienes ya esa medición? Planeadora Sí, he abierto la puerta ¿Y has visto que hay en el interior? Sí, ¿verdad? Había una maqueta Sí ¿Cómo deseaba oírte decir eso? Qué gran trabajo Muy bien, planeadora Puedes estar tremendamente orgullosa De ti misma Qué gran forma de usar Ese diminuto cerebro de planeadora Ignuro lo de diminuto Para preguntarle Si le es útil la información Útil no Utilísima Mucho más de lo que te imaginas Por motivos que Bueno, dejemos lo que es útil Es cuestión de añadirle Unos cuantos cálculos Y consideraciones por mi parte ¿Por qué lo preguntas? ¿Ha descubierto algo? Estuve pensando en la perpetua Te digo que me quedé Perpelejante en la perpetua Y que estuve pensando En su relación con nosotras Fascinante Es evidente que Calan Ya ha pasado página Lo cierto es que no sé Para qué me pide nada Bueno Me alegro de que me dé mi premio Y aquí tienes tu emblema Que tu diminuto Y brillante cerebro Lo luzca con orgullo Y quizás algún día Te veré aportando Una máscara de maquinista Vale, yo tengo la máscara De maquinista Así que Vale, ahora podría ir Al gusano Y hay que llegar Hasta allá arriba Que vemos que hay algo Y hay que estar escalando Así que Nada A escalar Vale Vale, a ver si llega hasta allí No, no te caigas A veces no se engancha Y... Y... Fuf Hasta ahí Lo que pasa es que veo Cuando llegue a la cabeza No voy a poder seguir Así que tendré que ir Por la espalda No, no llega No llega Vale Vale Vale, pues se tiene que poder De otra manera A ver A ver por aquí Sí Sí, por este lado Parece más fácil Ah... Vale No, no llega. Así que creo que hay que seguir. Porque hasta ahí no va a llegar tampoco. Pues habrá que seguir. Ah, no puede ser. Porque a veces se engancha y a veces no. Es cuando quiere. Ahora sí. No. No. Ya verás que arriba no hay nada Ya verás que arriba no hay nada Al final No hay nada Vale y a partir de aquí Ay no Y cuando no quiero que se agarre Si lo hace Parece que no se queda de pie ahí Qué raro Aquí parece que no se quiere quedar de pie No Ahora Ahí ya está Vale eso es lo que veíamos desde abajo Que no sé lo que es todavía Y hay un hueco ahí Así que vamos a ver Recogí las páginas ajadas y desvencijadas que quedaron en el pequeño campamento No es lo típico que te encuentras en un lugar así Por lo que no podréis ignorarlas Aquí estoy Me dijiste que recurriese a Pirausta Cuando lo hubiese perdido todo Pues aquí estoy Sin nada ni nadie Triste y solo Tras una larga concatenación de fracasos Me voy a sentar un rato a meditar con calma Puesto que puede que se me ocurra algo Si no estoy abocado a la perdición Ana Sé que no quieres hablar conmigo Pero tengo que contártelo Pirausta me ha hablado Con una voz atronadora De esas que te hacen temblar hasta los huesos Me dijo que mi problema ocultaba mucho más de lo que parecía Y tenía que mirar dentro de la estatua No parece haber forma de entrar Pero encontraré la manera Si Pirausta me dice que vaya a un sitio Allá que iré al amparo de su gran sombra Pues se supone que se puede entrar No, no, no Uy, yo no veo nada Ni cómo se puede entrar Ni nada que recoger Ni nada aquí Ni nada que recoger Puedo subir Ah, ahí se queda Nada, no se abre Pues nada Por ahora lo voy a dejar Porque además esto Ah, así es como se sube y se baja Pero no se puede activar No le voy a hacer nada Pues ahí se queda todo Ah, ahí hay algo Ya que estoy aquí Como siempre habrá 20 20 monedas Ahí está Allí parece que hay una especie de oasis ¿Será esto? ¿Y cómo se podrá llegar hasta allí? No me voy a gustar No, no, no No me voy a dar A ver No se no A ver No me voy a dar Vale, voy a ver si arriba Se me ha olvidado algo Por si hubiera una forma de abrir la boca No tiene pinta de que pueda llegar hasta arriba No No, no llega Se tiene que poder llegar Porque allí arriba hay un huevo Así que se tiene que poder llegar de alguna manera Quizás Solo veo la parte de arriba Aquí, la parte de arriba de escalada A ver si ya lo tengo puesto Que tampoco sé si le afecta la escalada o no Bueno, da igual Siguiente paso es Ahí Que parece una nave Bueno, es seguro que es una nave Tiene la misma forma que todas las naves que hemos encontrado Así que Tiene que ser una nave Vale, ahí está Y seguramente tendremos que activar El control Lo que hemos activado siempre en todas las naves Centro de Brunswick Centro de Brunswick La cantidad de chatarra que tengo que tener ya No sé, no lo he mirado Pero Tampoco me acuerdo de A cuánto la puedo vender No sé si son diez Vale Vale, a ver qué vemos aquí Uff Un montón de Un montón de sitios desactivados Cuatro Y por lo que veo Solo hay una fuente de energía A ver ¿Esto qué hace? Vale Esta la puedo activar Hasta donde me interese Hasta ahí Un poquito más Sigue ahí Que esté un poco más arriba Este activará Ese que tenemos ahí Que no sé No, yo creo que lo voy a colocar un poquito más 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 arriba también Ahí Vale Este activa El que tenemos aquí Que lo puedo dejar Así más o menos Y este activará La caja Vale Vale Voy a dejar la caja puesta Porque la caja me va a llevar Hasta allí arriba Chatarra Y allí veo más chatarra Mira Antes de nada Y allí al fondo Hay una caja Vale Y allí ¡Gracias! Vale, ¿esto qué me dará? ¡20 monedas! Sí, y nada más. Y ya está, a partir de aquí ya no se puede ir a ningún sitio. Lo único que necesito llegar es a aquella puerta. Pero para llegar hasta allí... Todo lo que he hecho no sirve. Así. Y aquí está. El control de la nave. Que habrá más chatarra, supongo. Como siempre habrá chatarra por algún sitio escondida. Aquí hay una caja. Y quizá alguna suelta por ahí. Ahí. Como siempre también. Y activamos a Saring. Actualizado la autorización de seguridad. Tienes mensajes sin leer. A ver, vamos a ver. Grabación 4. Saring aparece ante mis ojos. Por un momento juraría ver un texto que reconozco, pero desaparece enseguida. Error catastrófico de los reactores del 1 al 5. La energía auxiliar aún está activada, pero los sistemas de navegación están fallando. Capitán, vamos a caer. Tenemos que hacer algo ahora mismo. Desviar la energía auxiliar al sistema de aterrizaje. Que todas las demás naves hagan lo mismo. No creo que vayamos a arreglar pronto los reactores, pero seguid intentándolo. Haced lo que esté en vuestras manos. Señor, los reactores han dejado de responder cuando entramos en la atmósfera. Desconozco el origen, pero hay algo generando muchas interferencias. Correcto, la señora energética ha cambiado, capitán. Está en silencio. Es como si reaccionase a nuestra presencia. Ahora no, Saring. Traza una ruta para aterrizar en un lugar seguro. Esa es la máxima prioridad. Todo lo demás puede esperar a que hayamos aterrizado. El sistema de navegación no funciona, capitán. ¿Quieres que...? No, ya lo hago yo. La grabación termina aquí y noto que se me encoge el estómago al pensar el destino de la gente que no llegué a conocer. Y que sé que lleva mucho tiempo muerta. Es curioso eso de preocuparse por la vida de los muertos. Y ya no hay mensaje. Yo creo que esto tiene que ver... Además, lo ponía al principio. Dice, ve a la ballena para la verificación. Yo creo que cuando encuentre, active todos los Saring que hay en todas las naves. Podé entrar en la zona... En la ballena, donde están las puertas que no podía entrar. Pero creo que necesitaba activar... ¿Cuántas eran? ¿Cinco o seis? Vale, a ver qué misiones tenía. El puente de los traicionados, al suroeste de la estación de roble quemado, en la zona norte de las tierras baldías. Eso tiene que estar por aquí. Esta zona todavía no tengo. Es la siguiente zona a la que quiero ir. Y solo faltaría esta otra zona. Solo me quedan dos. Encontrar a George, que a saber dónde está. La máscara. La máscara en Ecria. Uf. Vale, voy a entrar en esta zona. Voy a ver si encuentro el globo. Y para comprar el mapa de esa zona y a ver lo que hay. Porque normalmente alguien me envía a una zona nueva. Pero ya ahora no tengo ninguna misión que haya que hacer en una zona nueva. Mira, hay un huevo ahí. Ah, no se puede coger. No, solo se puede subir. Por la caja. Por la caja. ¡Ah! 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 Ah, no se puede hacer eso. Quería usarlo como rampa, pero no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.